Bajo los lemas sin industria no hay futuro, fondo de barril ya y salvemos la industria, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en el campo de Gibraltar reitera su apoyo al proyecto CEPSA fondo de barril en el que la factoría pretende invertir mil millones de euros. La manifestación supone una continuación de las medidas de apoyo llevadas a cabo por el sindicato a la industria campo gibraltareña en general y a este proyecto en particular. Desde UGT exigen el cumplimiento y aplicación de la Agenda Medioambiental 2030 y las medidas que conlleva para lo que es preciso un compromiso de la Asociación de Grandes Industrias y de las Administraciones. La AGI lógicamente sabe perfectamente todo lo que yo estoy comentando ahora mismo y le solicitamos desde la Unión General de Trabajadores todavía más compromiso con la comarca del campo de Gibraltar. Y eso se hace en principio evitando despidos. Evitar los despidos que se puedan, entre otras cuestiones, ¿no? Como la mejora de un proceso lógicamente de reindustrialización, con las nuevas tecnologías, con nuevos recursos, etc. Igualmente también desde la Unión General de Trabajadores solicitarle ese compromiso, el mismo que le hemos dicho a las grandes industrias y se lo volvemos a repetir, a todas las administraciones públicas. Sin ello esto es imposible. La comarca que está ya mal se nos va a poner todavía peor. Aseguran desde el sindicato que el sector industrial corre un riesgo potencial debido a que la pandemia lo está cambiando todo y por ello opinan que la única opción para salvar el sector son las inversiones. Las inversiones como el fondo de barril, y nosotros vamos a seguir insistiendo, y aunque algún que otro político de la zona me ha denominado que soy salvador de interesados de este proyecto, yo ni soy salvador de nada, ni nuestra organización es salvadora de nada, ni tenemos interés ninguno. Bueno, mejor dicho, el único interés que tiene la Unión General de Trabajadores es el empleo. No nos podemos permitir el lujo de que siga habiendo desempleado en nuestra comarca, porque ya bastante castigada está por el hecho del desempleo. La movilización convocada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT tendrá lugar el 7 de abril a partir de las cinco y media de la tarde desde el Llano Amarillo de Algeciras frente a la sección algecireña de la Audiencia Provincial. Gracias. Gracias.